Se prevé que para el 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial del 40% de agua. Para el 2050 se estima que 2 mil millones de personas no tendrán acceso a este vital líquido. Eso representa 1 de cada 5 personas. ¿Sabías que si cerramos la llave a lavarnos los dientes podríamos ahorrar 45 litros de agua al día? Solo 1 de cada 50 personas que vea este video lo compartirá. Si esas personas que lo comparten siguieran el consejo anterior, estaríamos ya haciendo la diferencia. ¿Nos ayudas a compartir? Día Mundial del Agua. Tomemos conciencia.